I never thought I'd find a man who blows my mind But you give me all I need to be satisfied No me importa lo que digan, si dicen que digan y basta No merecen mis atenciones, aquellos que solo hablan Sin razones, no me importa lo que puedan pensar No me interesa lo que opinen de mí Aquellos que me conocen, saben que nada malo de principio al fin Digan lo que digan, hablen lo que hablen Yo sé bien quién soy, me alimenta el aire Espero que se comprenda, que no hay pretensión de nada Seguir viviendo y soñando, correr mi camino, andando Disfrutar de mis amigos, subir las torres más altas Hacerlo todos unidos, sin perder las esperanzas Digan lo que digan, hablen lo que hablen Yo sé bien quién soy, me alimenta el aire Digan lo que digan, hablen lo que hablen Digan lo que digan, hablen lo que hablen Yo sé bien quién soy, me alimenta el aire Me alimenta el aire